¡Suscríbete al canal! El consorcio de organizaciones que estamos trabajando por construir una agenda educativa nacional tiene el propósito de dar a conocer cuáles son los resultados de este proceso de construcción identificando los problemas más acuciantes de la educación nacional y además hacer las propuestas que desde las organizaciones sociales, desde los maestros, estudiantes padres de familia que fueron consultados están haciendo para mejorar y transformar esta educación nacional nosotros partimos de dos hechos importantes a la hora de construir esta agenda reconocer en principio que hay una crisis de la educación nacional que estamos en el límite de tiempo para poder aprovechar el bono demográfico lo que significa que si no transformamos esta educación del país no vamos a condenar al país de manera permanente a tener un rezago educativo con relación a los otros países de la región latinoamericana y el mundo nosotros hemos considerado hacer las siguientes propuestas nosotros creemos que hay que repensar la educación nacional hay que repensarla, hay que transformarla, hay que renovar la educación nacional esta educación que nosotros tenemos nos sirve para dotar a los estudiantes y a las próximas generaciones de las habilidades, de las competencias que les permitan afrontar los desafíos que la vida cotidiana, que la vida productiva, que la vida social en general deben asumir estos estudiantes nosotros creemos que debemos de transformar el currículo debemos de mejorar las formas de aprender, las formas de enseñar, las formas de evaluar la educación nosotros pensamos que hay que poner en el centro de toda esta transformación el tema de los maestros nuestros maestros, 54 mil maestros del país deben de estar altamente motivados adecuadamente formados y justamente remunerados hemos avanzado, hemos dado pasos importantes en los últimos 10 años hace 10 años nuestros maestros ganaban apenas 70 dólares mensuales hoy nuestros maestros ganan el 200% y más de lo que se ganaba en el 2007 pero aún estos avances importantes en las condiciones de los maestros no se corresponden con la media centroamericana que anda por los 420 dólares mensuales nosotros creemos que entonces también hay que pensar el tema de la educación rural la mayor cantidad de escuelas nicaragüenses se encuentran en el sector rural estas escuelas deben de ser adecuadamente transformadas además porque los procesos educativos que se están desarrollando en estas escuelas tienen muchas carencias la escuela rural, la educación rural debe de tomarse muy en cuenta el tema de la educación intercultural en las dos regiones de la costa caribe nicaragüense es la región que mayores índices de rezago tiene con relación a la otra palabra de bienvenida un estudio que resulta de dos años casi de esfuerzo de cuatro instituciones que nos hemos sumado para articular este primero pensarnos que la educación creo que la educación en el país necesita ser pensada y no lo queríamos hacer solos así que invitamos a otros actores hicimos a lo largo del año 2015-2016 hicimos varios foros en varios sitios del país en el que fuimos hablando con gente de la sociedad civil gente que está en el tema educativo maestros, maestras, directivos de escuelas sobre lo que pensaban que debía ser la educación en Nicaragua entonces el producto que hoy estamos entregando es producto por tanto de esa interlocución que hemos querido hacer con actores de la sociedad civil porque el tema de la educación es un tema de la sociedad civil únicamente es un tema también de Estado es un tema de la sociedad en general que debemos de pensarnos y también preocuparnos porque creo que hay que preocuparnos por los resultados que hasta ahora está teniendo la educación en Nicaragua y creo que tenemos que en base a eso proponernos un camino una ruta que es seguir en los siguientes años nosotros no queremos que esto sea un tesoro que guardemos solo para estas organizaciones que hemos estado en la construcción de la misma de esta propuesta queremos que sea una digamos algo que pueda servir de referencia a la toma de decisiones o a las orientaciones que debemos de tener todos para ir enrumbando la educación por un camino mejor del que hasta ahora se ha estado llevando se habla de una educación en crisis cuando dicen de crisis ¿a qué crisis nos referimos? bueno, en una educación en crisis dice, no, estaba yo creo que estaban citando a un filósofo internacional que dice que la educación está en crisis porque, bueno, los modelos el modelo actual de educación digamos, cómo se da la clase cómo se desarrolla una clase qué contenido se ponen en una clase ese modelo como tal no está respondiendo yo creo que desde ahí la crisis no está respondiendo a la realidad a la situación actual al siglo XXI y tenemos, por tanto, que pensarnos una educación distinta incluso la semana pasada estuve en un encuentro en Argentina y decía una personalidad del mundo educativo que no solo está en crisis sino que tenemos que pensarnos incluso si el aula o la educación que hoy ofrecemos va a terminar desapareciendo o tenemos que pensar la docente la edad la docente CC por Antarctica Films Argentina